La próxima semana continúan en el municipio las charlas de la campaña Nuestros Mayores una prioridad que desarrolla la Delegación de Seguridad Ciudadaná junto a Igualdad y Asuntos Sociales. A lo largo de los meses de noviembre y diciembre se llevarán a cabo estas conferencias que imparten los agentes de la unidad de policía social de la policía local. Durante la próxima semana serán tres las charlas a mayores que se impartan el lunes 12 a las 12 del mediodía en el casco de San Roque, el miércoles a las 9 también el casco y el jueves 15 a las 12 en Puente Mayorga. Esta pasada semana la charla se ha iniciado en el casco y ha continuado en la estación. En estas charlas se habla de cómo evitar accidentes en los domicilios y en la calle pero también se explica cómo se llevan a cabo normalmente robos y estafas que tienen como principales víctimas a las personas mayores. La Teniente de Alcalde Delegada de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, acompañada por la Concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, concretó que es un trabajo conjunto de las delegaciones de Asuntos Sociales y Seguridad Ciudadana. A través de la unidad de policía social se va a hacer llegar estas recomendaciones y consejos a este colectivo. Unas charlas de una hora de duración que se van a desarrollar por todo el municipio durante estos dos meses. La Concejal invita a todos los mayores a participar. En principio hay un total de 14 grupos de personas mayores, cada uno de aproximadamente 20 personas, de manera que se pretende llegar a alrededor de 300 usuarios. Las charlas se impartirán en el Centro de Día de la Ermita, en San Roque Casco, en la Castilla de Puente Mayorga, Campamento y Puente, Centro de Día de Torre Guadiaro, Salón de Multiusos de San Enrique y Círculos de las Delicias, Estación y Taraguilla. Se realizarán siete charlas en horario de tarde y otras cinco de mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.